¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yes! ¡09, que juznothing! ¡Gracias no perlugactrice! 10 puntos para el de azul 5 puntos para el de rojo 10 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 puntos para el de rojo ¡Vamos, Zurrita! ¡Vamos, Zurrita! ¡Urrito! 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 ¡A tu patria! ¡A tu patria! Arrincónalo, no lo dejes salir. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!